Pare, voy a cogerlo. Ya, voy a cogerlo. ¡Gracias! 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 — ¡Gracias! Esto es un tipo de ruedas, ¿verdad? ¿Por qué? 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 Ah Ah Hi Ah Habla cheering Esosopedia 습 A14 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 A15 A14 a.14 y y y y y y y y y ¡Puñuelo, puñuelo! ¡Puñuelo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video.